¿Qué es el pretexto que los jóvenes se refugien en las drogas y el alcohol por problemas familiares? Es una de las muchas justificantes que pueden utilizar. Yo no digo que no sea válido, por eso decimos que el problema de la adicción es multicausal, no tiene nada más que ver con la familia, tiene que ver con características individuales, pero también con cuestiones que están pasando en nuestro entorno. ¿Quiénes son los más débiles para el consumo de drogas? O cualquiera, cualquier chico o chica puede decir, pues bueno, lo voy a probar y ya. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, que sí, a mí me lo ofrecieron varias veces, pero yo dije, ¿pero por qué? ¿Cómo para qué? ¿O qué? De escuchar que te va a hacer este efecto, chalala. Dije, pues no. Y en la prepa igual volví a decir no. ¿Cuál es el problema de los chicos? ¿Quiénes son quienes están más vulnerables? ¿Quién tiene bajo nivel de autoestima? ¿Quién no se quiere, no se valora? ¿Quién no tiene esta parte de decir yo puedo defenderme? ¿Quién no tiene esta habilidad para poder decir no? ¿Sí? Porque me van a cortar, ya no me van a hacer caso, etcétera, ¿no? Si es más vulnerable alguien que no cuenta con el apoyo familiar o que no siente tener ese apoyo familiar, ¿no? Y también es vulnerable aquel que obviamente todas estas situaciones te están llevando a tener problemas en la escuela. Como ustedes ven, es una cadenita. Es una cadenita que va desde lo que me pasa a nivel individual, que es muy importante esta cuestión de si cuento con este carácter para decir no, si cuento con esto para decir yo no quiero, o a lo mejor puede ser que lo pruebe y por el mismo efecto y lo que haya pasado diga, no pasa nada. O sea, a mí no pasa. ¿Pero por qué? Porque tengo un apoyo en la familia, porque estoy haciendo deporte, porque estoy haciendo otras cosas que me gustan, que me llenan. Por eso también esta enfermedad dicen que tiene que ver mucho con un sentido de vida. Y quienes no tienen este sentido de vida, es muy fácil que se desvíe a unas cuestiones tan importantes como es el consumo de drogas.